Hola, hola, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Selena Gomez confiesa ventajas de ser soltera y asegura que no ha salido con nadie desde Justin Bieber. Como todos los Selenators ya están preparándose, el primer álbum nuevo de Selena Gomez en cuatro años se estrena el día de mañana y lleva por nombre Rare. La canción principal de este álbum sería Lose You To Love Me, el cual ha significado un gran éxito en la carrera de Selena Gomez y también ha servido para hablar un poquito sobre una de las relaciones que ha marcado la vida de esta chica y esta es precisamente la relación que tuvo con Justin Bieber. Pero el álbum también ha servido para que Selena toque algunos otros temas sumamente importantes para ella como es su crecimiento emocional y el trabajo continuo que va realizando para sentirse cada vez mejor. Como todos sabemos, ella ha estado luchando con algunos problemas de salud en los últimos años desde problemas físicos como el lupus que padece hasta problemas de salud mental. Así que en una entrevista sumamente personal habló precisamente al respecto. En esta dijo, descubrí que sí, tengo problemas de salud mental y sinceramente eso fue un gran alivio para mí. Me di cuenta de que había una manera de obtener ayuda y encontrar personas en las que pudiera confiar. Tomé el medicamento correcto y mi vida ha cambiado por completo. Tenía baja la autoestima y eso es algo en lo que trabajo continuamente, pero me siento tan empoderada porque he adquirido mucho conocimiento sobre lo que me estaba sucediendo mentalmente. Mis altibajos eran altos y mis mínimos me sacaban por semanas. Selena también aseguró que uno de los puntos que más facilitaron su recuperación fue su decisión de alejarse de las redes sociales. Ella dijo, tomé un descanso de Instagram durante un año o tal vez año y medio. Y es que prefiero alejarme de cualquier cosa que me haga sentir como una idiota. Volví porque estaba lanzando música, pero ayer le dije a mi mejor amiga Corny que tendré que volver a quitarlo de mi teléfono pronto. Saben que tengo una personalidad adictiva y puede ser poco saludable. Por último, Selena Gomez también confesó que este nuevo álbum es un reflejo de la dolorosa separación que vivió en el 2018 de Justin Bieber y su posterior romance con la modelo Hailey Baldwin, quien después se convirtiera en su esposa. Ella admitió que el cambio de opinión de Justin Bieber la desvió tanto que ha estado soltera desde entonces, asegurando que necesitaba tiempo para ella sola. Ella dijo, he estado soltera por más de dos años y estoy de acuerdo con eso. Además, tiene sus ventajas. Tengo tiempo para mí, para cuidarme y amarme. Además, también están las bragas de abuelita. Me encanta ir a mi habitación al final del día, solo yo y mi perro. Tengo la situación de las bragas de la abuelita mientras estoy acostada en mi cama. Así que si a alguien se pregunta qué ha pasado con todos esos chicos con los que se le ha vinculado emocionalmente a Selena Gomez, como es Nair Horan, bueno, pues ella contestó que todos, absolutamente todos, son buenos amigos de ella, pero que en este momento, aunque está abierta a una relación, no está buscando a nadie. Así que ya lo escucharon. Sin lugar a dudas, estamos contando las horas porque literalmente, en menos de un día, podremos tener a nuestro alcance el nuevo material de Selena Gomez y eso nos llena de alegría. Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.